Esta preciosa tarde, porque hemos dicho sí a ti, oh Dios amado, aleluya, más de ti menos de mí. Yo te doy gracias en este momento, porque tú nos has permitido poder interceder los unos por los otros. Padre, somos un cuerpo en Cristo. Somos, oh Dios mío, Padre, un pueblo unido. Aleluya, porque tu poder y tu Espíritu Santo se dejamos sobre el pueblo. Aleluya. Aquel reposito esto, cuando probamos juntos unánimes, oh Dios amado, yo ato toda separación, yo ato todo espíritu contrario. Yo ato todo espíritu ahora mismo, aleluya, que es contrario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú nos has hecho libre, libre para alabarte, libre para modificarte. Yo te pido en este momento, Dios mío, Padre, Señor, bueno, por todos los hermanos que están aquí en este día. Oh Dios mío, hemos venido hasta enfermos, oh Dios amado, pero sabemos que tú no es un Dios suficiente. Que tú no es un Dios abasada, rabasea. Oh Dios amado, que tú no es un Dios suficiente para sanar las enfermedades, oh Dios amado. Porque Cristo amado, tú llevaste nuestras enfermedades, la cruz de Calvario, y por tu charla somos nosotros curados. Oh Dios de poder, yo sé que tu plástico es mucho el clavo de tu pueblo. En este día hemos venido, antes de que se cante un corico, antes de que se haga un himno, oh Dios amado, he venido para adorarte, para glorificarte, para usanzarte, para decirte que te amamos, que te creemos, oh Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios amado, oh Dios amado. Oh Dios amado, oh Dios amado. Bendice Dios mío, en la maravilla, hasta que cumple años. Padre Señor bueno, multiplícale los años, Dios mío, Padre, para tu gloria y honra. Padre Señor bueno, usa tu sielva, oh Dios amado, libremente, para tu gloria y honra. De rama, Dios mío, ilusión fresca, sobre tu pueblo. Oh Dios amado, ahora mismo, amasaca, amante de Besea. Onda barxanda, ramacoa. Onda barxanda, ramacoa. Onda barxanda, ramacoa. Onda barxanda, ramacoa. Padre, rama, bendición sobre madurar. A barxanda, ramacoa. Padre Señor bueno, sana los testigos, ahora mismo. Se ve en el quinta, y abasoco, rama shay. Sana Dios mío, los pulmones, ahora mismo. Pon pulmones nuevos, en el nombre de Jesús. Orra, rama shanda, ramacoa, yendo, la abasoa. Todo problema, Dios mío, Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Lo ha hecho afuera para la gloria, hombre, en tu nombre. Oh bendito sea tu nombre, que el pueblo que adora junto, se mantiene junto. El pueblo que ora junto, se mantiene junto. Oh Dios de poder, mi alma que alaba te glorifica. Bendito sea tu nombre. Oh mi alma que alaba te glorifica. Mi alma que alaba te glorifica, Dios de poder. We worship you, Jesus. We worship you, oh my name. Oh naba shanda, ramacoa, yendo, la abasoa. Ede, bendere, yendo, 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 la abasoa. Oh bendito sea tu nombre. Oh, bless the name of Jesus. Oh bendito sea tu nombre. Oh mi alma que alaba te glorifica. Por cuanto tú has sido fiel, Dios contesta tus oraciones, dice el Señor. Por cuanto tú has sido, aleluya, fiel delante de la presencia de mí, dice nuestro Dios, aleluya. Oh mi alma que alaba te glorifica, aleluya, yo serás bien contigo, aleluya, también deciré. Tu casa estará, aleluya, llena, aleluya, praise God, aleluya. Bendice a Jacinto, bendice a Irma, bendice a su familia. Oh Dios de poder ahora mismo, en el nombre de Jesús. Tu acto Dios mío, Padre, por el Espíritu, contrario, Dios amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, Señor, bueno. Todo ataque del enemigo, todo ataque del enemigo se hace en operante. Se hace en operante ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se hace en operante ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reconcilió en el nombre de Jesús. recíbalo en el nombre de Jesús recibe tu sanidad en el nombre de Jesús recíbalo en el nombre de Jesús oh Dios de la gloria está en este lugar a donde a tu hombre congregado en tu nombre allí te abora Dios oh Dios de poder ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret we worship you Jesus we worship you Lord escucha el pueblo escucha bien el pueblo el Dios de la gloria no se equivoca nos equivocamos nosotros pero el Dios de la gloria no se equivoca el sabe hacer las cosas y las hace bien por el momento quizás estamos sintiendo no entiendo lo que está sucediendo en mi vida pero el Dios de la gloria sabe aleluya aleluya y no se tarda aleluya sus promesas aleluya aleluya David can you put up 2nd Chronicles 714 in Spanish for me please 2nd Chronicles 714 praise God orando esta mañana bendito nuestro Dios presentándome al Señor esta mañana bendito nuestro Dios este versículo llegó a mi vida aleluya si mi pueblo si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oren y busquen busquen mi rostro y se convierten en sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra estoy para empezar otra vez el día del próximo domingo sobre las promesas de Dios y el me dijo esta mañana dirá al pueblo bendito nuestro Dios aleluya que es una de las promesas que yo quiero que ustedes aleluya para que los pongan en su corazón que si usted se humilla aleluya ores aleluya y bajen su rostro delante de la presencia de Dios aleluya el abrirá los cielos aleluya y perdonaré sus pecados y sanará su tierra aleluya no le va a hacer falta nada bendito nuestro Dios aleluya sus ganados aleluya van a multiplicarse aleluya sus finanzas se van a multiplicar porque el Dios de la gloria cumple sus promesas bendito nuestro Dios el no se tarda bendito nuestro Dios el hasta muy temprano o muy tarde aleluya el Dios de la gloria sabe hacer las cosas correctas aleluya gracias a mi Dios aleluya aleluya bendito Dios aleluya una de las cosas que yo quiero que Dios haga y estoy siempre orando que haga aleluya que traiga palabras proféticas sobre el pueblo aleluya gloria a Dios aleluya porque la profecía lo que sucede con la profecía es cuando el profeta viene y trae una palabra y se cumple aleluya y se cumple bendito nuestro Dios entonces podemos decir la palabra de Dios está en el pueblo esto es una palabra profética es una palabra profética porque cuando llega ayer el momento aleluya aleluya si mi pueblo se humillara a mi pueblo sobre el cual mi nombre está embocado y oren y busquen mi rostro y se convierten en sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos yo oiré pero hasta el momento si no se humilla si no busquen su rostro si no busquen su nombre venido nuestro Dios él no está escuchando eso es aleluya eso es lo que la palabra dice y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra bendice este servicio Dios muévate con poder y gloria sobre Dios yo todo lo que se haga en este lugar el de emocionar la palabra que va a ser leída Dios mío Padre Señor Bueno el mensaje el mensajero todo sea para darte aquí toda la gloria porque yo siento tu presencia no dudo Dios mío Padre que tú estás en este lugar no dudo Dios mío Padre Señor Bueno que tú te hagas mover Dios mío Padre por medio del medaño Dios amado y su danza Dios mío Padre Señor Bueno todo lo que se haga se haga para darte a ti toda la gloria y la honra porque tú mereces toda la gloria y la honra todo lo mío Dios amado de los aires de nuestras mentes de nuestras conciencias de nuestro hablar de nuestro cantado Dios amado de todo para darte a ti toda la gloria y la honra Dios amado vienen los pasos los hermanos antes de llegar a este lugar para poder unirse Dios amado a esta adoración hacia ti Dios amado te lo pedimos en el nombre Dios amado de su Cristo el cual tiene toda la gloria y la honra amén 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 pero vamos a estar de pie para recibir la palabra de Dios amén amén amén